Hola chicos, ¿qué tal? Con ustedes es Lina Betancourt, su asesora sexual. Y bueno, en este video vamos a tratar un tema que muchas veces me han preguntado y es ¿Cómo nos gustan las mujeres que nos toquen los senos? ¿Cómo pueden hacernos con solo tocarnos los senos, excitarnos, ponernos en un nivel que mejor dicho nos deje lísticas para la penetración? Así que presten mucha atención chicos, porque la verdad son muchas las mujeres que se quejan y muchas veces dicen, no, es que no me gusta que me los toquen, no me gusta que me los besen porque me duele, me fastidia, no siento nada. Pues bueno, vamos a mejorar la técnica de cómo tocarlos para que realmente les encante. Estos tips o esas técnicas que les voy a enseñar, voy a hacerlo como algo general, pero igual sabemos que hay muchos gustos, hay muchas preferencias o niveles, digamos de estimulación que quieran hacer algunas personas, entonces no voy a decir de que exactamente a todas, a todas les va a encantar, pero sí a la gran mayoría, entonces espero que les guste. Para tocarnos los senos, tienen que tomarse el tiempo, yo sé que ustedes los hombres son un poco acelerados, incluso cuando tienen sus sesiones masturbatorias, todos lo hacen como rapidito, pero recuerden que con las mujeres todo es de paciencia, suavidad, delicadeza para luego llevarnos a donde ustedes quieran, darles con gana y con fuerza, entonces tienen que tener un buen tiempo y mucha paciencia para empezar. Otra cosa que de verdad les aconsejo, pero presten atención y es que en sus manos por favor no tengan callos, que estén libres de esa resequedad que producen los callos, ¿sí? Entonces de vez en cuando que se hagan una manicure pues no les va a quitar nada y antes les va a dar muchísimo porque es muy rico que nosotros como mujeres toquemos la mano de nuestra pareja y se sienta suave, delicada, rica, por lo menos si queremos que nos acaricie, va a ser algo rico, pero si es algo rústico, nada agradable. Si quieres realmente sorprenderla, aplícate un aceite para masajes bien deliciosos en tus manitos y empieza a tocar, es importante que tengan en cuenta que no vayas a tocar el pezón de una vez, ¿sí? No vayas de una allí, ni vayas a creer que los senos son una masa, puede que, ay sí, la voy a tocar así porque así, no, no es para tocar así de esa manera, tienen que empezar suavecito desde el borde exterior de cada seno, en donde ustedes pueden empezar a recorrer la parte interna de la axila, por debajo, despacito, en ambos lados, pueden hacerlo al mismo tiempo, entonces para que sepan que con el aceite va a ser mucho más fácil. Si de pronto tu pareja es de las que es muy cosquilloso, le hagas muchas, muchas cosquillas en el momento que le estás tocando, que le estás besando los senos, entonces trata de hacerlo con un poquito más de presión, cuando la mujer no está de pronto psicológicamente dispuesta a tener un encuentro sexual, tiende a que su cuerpo de alguna manera reaccione un poco más a esas sensaciones y le provoca cosquillas, ¿cierto? Entonces lo que vas a hacer es que vas a profundizar un poco como en la presión que tocas, la manera en cómo pasas la lengua y pues vas a ver que va a ser un poco más controlable ese tema de las cosquillas. Ahora, si quieres utilizar tu lengua, vuelve a hacer lo mismo que hacías con tus manos, de tocarlo por los bordes y vas a hacerlo pasando tu lengua por toda la parte exterior, puedes incluso entrar aquí en la mitad, subes al cuello, recuerda que nosotros no simplemente tenemos esto para que nos exciten, sino que también pueden explorarnos el cuello, la parte media aquí del pecho, pueden ir en la parte del abdomen, entonces es muy rico recibir mientras nos tocan despacio también o mientras quieres pasar la lengua, recibir todas esas caricias por toda esa zona. Y bueno, ahora quieres llegar al pezón porque te encantaría quedarte en el pezón, entonces lo que vas a hacer es que primero, antes de tocarlo, bordea con tu lengua la areola, ¿sí? Mientras tus manitos van tocando, así como haciendo un cerquito, puedes ir pasando tu lengua en la areola de manera circular. El pezón, cuando lo vayas a coger, puedes hacer como con los labios, un leve agarre, suavecito, para que de esa manera pues se vaya como encendiendo. La intensidad en la manera en como vas a besarla, en la manera en como vas a chuparla, porque pueden hacer chupetazos, pero te atende que sean suaves, para que no nos vaya a lastimar y pues el momento que la chica tú veas que se te va como excitando, entonces ahí es donde vas a aprovechar, hacer los movimientos un poco más, como más fuertecitos, ¿sí? Pero eso te lo va indicando ella, tú tienes que aprender a reconocer la comunicación del cuerpo de tu pareja para que puedas ir incrementando toda esa intensidad que quieres dar. Bueno, ahora para que puedas tocar y no solamente te concentres en chupar y quedarte como un ternero ahí chupando y chupando, porque la verdad no es que sea, a veces es muy agradable uno ver ahí que estén chupen, 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 pues no, no se queden tanto rato chupando. Entonces lo que traten de tocar, recuerden que los hombros pueden tocarlos despacito, con los dedos, van bajando la parte aquí interna de los pechos, para el abdomen, y luego que te quieras concentrar en los senos, entonces estimulas parte externa y con estos haces un masajito delicioso con aceite en los pezones. Entonces chicos, espero que de verdad con estos cortos consejos que les estoy dando de cómo tocarnos los senos, ustedes pueden hacernos disfrutar mucho más y pues obviamente evitemos comentarios de chicas en que digan que no les gusta que las toquen. Pónganlos en práctica. Recuerden que tengo también mis consultas personalizadas por Skype, así que si tienes alguna inquietud, tienes de pronto algún problema, alguna disfunción sexual, pues puedes contar conmigo. Escríbenos en el WhatsApp que te voy a dejar en la descripción y allí con mucho gusto te mandaremos la información para solicitar la cita. Nos vemos en un próximo video y pónganse bien juguetones, manitos suaves, no lo olviden. Bye. Chau.